La hermosa muchacha Lánguida, encantadora, juguetona Pero otras veces es la de un demonio La imagen de un horrible demonio ¿Se atreven a conocer a Carmila? Oh, sí Ustedes, los del Club Historias, son valientes Osados, intrépidos Tanto como para arriesgarse, ahora, ya A ir a un castillo Un castillo en algún lugar de Estiria Donde acecha Carmila En una noche tormentosa Negra La figura de una esbelta joven Ha sido silueteada Por un cegado rayo Se detiene Escucha atentamente Cree Haber oído algo Algo que la aterra ¿Carnila? ¿Carnila? Pero si ella no puede Qué estúpida soy Carnila Carnila ha muerto ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Y por qué si está muerta? Algunas veces oigo tras de mí sus leves pasos ¿Se trata sólo de una pesadilla? Ah Sólo Carnila Mircala Si pudiera olvidar a la bella Carmila La bella Mircala Pero No puedo No puedo Nos acercamos Lentamente A ella Enciende una vela Y Laura ¿Quién es? Oh No se preocupe Laura Sólo soy El que usted desea que sea ¿Y que yo? Sí Laura Soy ese al que Quiere contarle lo que ocurrió Porque sólo contando la historia Que la sigue angustiando Aterrando A alguien Podrá comenzar a olvidarla Ese alguien Soy yo Y yo Soy muchos Si me la cuenta Si nos la cuenta Carmila No volverá a atormentarla Tiene que desahogarse Y ahora ¿Por qué? ¿Cuántos años han pasado ya Desde que Carmila Ocho Ocho años Ocho años Ocho años creyendo ir Sólo creyendo Tras de sí a Carmila Acercándose a usted Con suaves pasos Temiendo volverse y verla Como una hermosa muchacha O como un espantoso demonio ¿Qué es esto? Sí Laura Cuéntenos su historia Y así se librará De lo que tal vez Sea más que una espantosa pesadilla Siéntese Tenía usted Por entonces Diecinueve años Y era feliz En este castillo Con su padre Cuéntenoslo todo Escríbalo La escuchamos La leeremos Y viviremos con usted su historia ¿En Estiria? ¿En un castillo? ¿O Skolls? Recuerde Recuerde todo Laura Aquí aunque no somos nobles Vivimos como si lo fuéramos Sí padre Como nobles ¿Quién lo duda? En esta parte del mundo Una pequeña renta da para mucho Hace milagros En cambio en nuestro país Viviríamos sí Cómodamente Pero no seríamos ricos No nos podríamos considerar Entre la gente pudiente Pero aquí en Estiria Tú eres un gran señor Su padre Es inglés Y usted Tiene un apellido inglés Pero Nunca Ha ido a Inglaterra Ni me importa ¿Por qué? En este lugar Tan solitario Tan primitivo Y tan barato No alcanzo a imaginarme En qué manera Una cantidad mayor de dinero Podría añadir Materialmente algo A nuestro bienestar No podría aumentar Nuestros lujos ¿Y este castillo? ¿Una ganga? Mi padre sirvió En el ejército austriaco Y cuando se retiró De la pensión Con su patrimonio Lo adquirió Desahogadamente Y también el terreno En el que está situado Son varias las hectáreas Que compró En un lugar Que ningún otro Se le puede comparar A pintoresco En la solitaria Continúe Laura Se lo ruego Hábleme Háblenos del castillo El castillo está situado Sobre una pequeña colina Y domina Un inmenso bosque El camino Muy antiguo Abandonado Y angosto Pasa Ante nuestro puente Levadizo Que nunca he visto Izarse Desde que vivimos aquí En su foso Nadan los cisnes Entre grupos aislados De nenúfares Con las corolas Muy blancas Dominando el lugar Se levanta el castillo Con su amplia fachada Provista de un gran número De ventanas Torres y una capilla gótica Frente a sus puertas El bosque se abre En un claro irregular Amplio Muy pintoresco A la derecha Un empinado puente gótico Hace continuar el camino Más allá de un torrente Que serpentea A través del bosque He dicho que es un lugar Muy solitario Juzgad Si digo la verdad Mirando desde la puerta De entrada Hacia el camino El bosque que circunda Nuestro castillo Se extiende sobre 15 millas A la derecha Y dos hacia la izquierda Ciertamente Un lugar Muy solitario Si El pueblo más próximo Está a 7 millas A la izquierda Y el castillo más cercano Y de cierta notoriedad Histórica Es el del general Spilder A unas 20 millas A la derecha He dicho el pueblo Habitado más próximo Porque al oeste Solo a 3 millas En dirección al castillo Del general Spilder Hay un pueblo en ruinas ¿En ruinas? Si Así como su iglesia gótica No tiene techo Y en su nave Se encuentran Las desmoronadas tumbas De la orgullosa Familia La Kahnstein ¿Kahnstein? Una familia Que se extinguió Hace años Poseía antaño El desolado castillo Que desde la espesura Del bosque Domina las silenciosas Ruinas del pueblo Un pueblo fantasma Hay una leyenda Que explica Por qué fue abandonado Por sus habitantes Tan extraño Y melancólico lugar ¿Qué leyenda Laura? Ya le hablaré De ella En otra ocasión Bien, de acuerdo ¿Quiénes habitan Este castillo? El número de habitantes De nuestro castillo Es muy exiguo Excluyendo a los sirvientes Y a los subalternos Que ocupan Los edificios anexos Quedamos solamente Mi padre El hombre más bueno Del mundo Pero ya mayor Y yo Hace ocho años Cuando estuvo Carmila Mi padre y yo Constituíamos Toda la familia Del castillo Mi madre Una dama estiria Falleció Siendo yo Una niña Pero tuve Una bondadosa Haya Que había estado Junto a mí Casi diría Que desde mi Primera infancia No puedo recordar Ninguna época En que su rostro Grueso y benigno No constituyera Una imagen familiar En mi memoria Era Madame Pegodón Natural de Berna Cuyos cuidados Y buen carácter Suplieron en parte La pérdida de mi madre A la que lamentablemente Ni Ni tan siquiera Recuerdo Ella era la tercera En nuestra pequeña reunión Ante la mesa Había una cuarta Mademoiselle de la Fontaine Una de esas damas Que se podrían llamar Creo Institutrices Hablaba francés Y alemán Madame Pegodón Por su parte Hablaba francés Y chapurreaba el inglés Mi padre y yo Añadíamos el inglés En parte para evitar Que fuera Una lengua perdida Entre nosotros Y Y en parte Por motivos patrióticos Lo hablábamos diariamente La consecuencia Era una babel Que causaba La risa De los extraños Y no tenía Ninguna amiga Bueno Algunas muchachas Amigas mías Más o menos De mi edad Venían de vez en cuando Al castillo Algunas veces Yo les devolvía La visita Estas eran Nuestras habituales Relaciones sociales También recibíamos Visitas imprevistas De vecinos Gente que vivía A solo cinco O seis leguas De distancia ¿Solo? La verdad es que Mi vida era Bastante solitaria Se lo aseguro Por lo que me ha dicho Mis institutrices Tenían tanto control Sobre mí Como podéis suponer De tan sensatas Personas en este caso Porque Lo que es yo ¿Qué? Bueno Reconozco Que era una niña Mimada Muy consentida Mi padre me permitía Hacer lo que quería Imponía mi voluntad Prácticamente en todo Bueno Tratándose de su única hija Y habiendo fallecido Su esposa No es de extrañar Y en este castillo Siendo niña ¿Qué ocurrió? Algo extraño ¿Estraño? El primer acontecimiento Que me produjo Una terrible impresión Y que aún ahora Sigue grabado en mi mente Es al propio tiempo Uno Uno de los primeros sucesos De mi vida Que puedo recordar Puede que para algunos Sea algo nimio Trivial Pero Seguro que Que no lo será para mí Para nosotros Pero debo mencionarlo Para posteriormente Relacionarlo con ¿Carmila? Ya La escucho La escuchamos La habitación De los niños La nurcí Como la llamábamos Aunque Era solo para mí Era muy grande Estaba en el último Piso del castillo Tenía el techo Aguardillado De maderas de roble No debía tener Más de seis años Cuando En una noche Desperté de pronto Miré a mi alrededor Y Y no vi a la doncella Encargada del cuarto Ni a mi haya Estaba sola ¿Tenía miedo, Laura? No No tenía miedo Curioso ¿Por qué? A esa edad Y verse sola No, no No tenía miedo El estar sola No me asustó nunca Era una de esas criaturas Afortunadas A quienes han evitado Espresamente Las historias de fantasmas De hadas Esas historias Que vuelven A los niños Temerosos Ante una puerta Que chirría O ante la sombra Danzante Que produce Sobre la pared cercana La luz incierta De una vela De una vela Que se extingue Pero Pero me eché A llorar Porque me sentía Enfadada Y molesta Al encontrarme O al menos Imaginármelo Abandonada Son malas Son malas Se lo diré A mi padre Y ahora gritaré Y lloraré Con todas las fuerzas De mis pulmones Por malas Pero con gran sorpresa Vi al lado de mi cama Un rostro bellísimo Me miraba solemnemente Pero era tan hermoso El rostro De una joven dama Qué guapa es Está Arrotillada Con las manos Bajo la colcha ¿Quién será? La observé Con placentera curiosidad Y dejé de lloriquear ¿Y ella? Me acarició Con sus manos Se tendió En la cama A mi lado Me atrajo Hacia sí Abrazándome Y me sonrió De repente Me sentí calmada Contenta Cerré los ojos Confiada Y Y acabé durmiendo Pero De pronto Me desperté Con la terrible sensación De que dos agujas Me atravesaban El pecho Profunda Y simultáneamente La dama Retrocedió Sin dejar De mirarme Y cayó Al suelo Escondiéndose Bajo la cama Eso me pareció Por primera vez Sentí miedo Y grité Con todas Mis fuerzas El halla El halla La doncella El ama De llaves Todas Acudieron A tranquilizarme Al escuchar Mi historia Le restaron importancia Para así Calmarme Sin embargo A pesar de mi corta edad Pude percibir Que sus rostros Estaban pálidos Con una angustia Mal disimulada Miraron Bajo la cama Inspeccionaron Toda la habitación Bajo las mesas Abriendo violentamente Los armarios Nadie Pero El ama Susurró A la niñera Mira Aquí En la cama Hay un hueco Alguien ha estado Tendido aquí Tan cierto Como que no fuiste tú El sitio Aún está caliente La niñera Me acarició Y Entre las tres Me examinaron El pecho Donde les dije Que había sentido La punzada Pero niña No hay ninguna señal De que te hayan Pinchado en el pecho Pobrecilla Nada ha sucedido Habrá sido Una pesadilla Ahora A dormir Pequeña Laura La volvieron A dejar sola Oh no Se quedaron sentadas En mi cuarto Durante toda la noche ¿Las tres? ¿Las tres? O sea que Algo temía Desde aquella noche Hasta que tuve Catorce años Siempre se quedó Alguien conmigo Durante mucho tiempo Estuve muy nerviosa Llamaron a un médico Era pálido Viejo Me acuerdo perfectamente De su rostro saturnal Alargado Algo picado de viruelas Y tenía una peluca Color castaño Durante una temporada Venía al castillo Durante tres días Me daba una medicina Una medicina Que odiaba Sabía tan mal ¿Y al día siguiente? Seguí aterrada No pudiendo soportar El que me dejaran sola Aunque fuera A plena luz Recuerdo a mi padre Junto a mi cama Hablándome En tono cariñoso Así como preguntando A la niñera Y riéndose De sus respuestas Mi padre Me besaba Me hacía caricias Y me decía Para tranquilizarme Hija Si todo ha sido Un mal sueño No hay razón Para que sigas asustada Las pesadillas Cuando se despierta Se acaban Y se olvidan ¿Por qué no la olvidas Tú también, Laura? Porque yo sé Que no fue Una pesadilla La visita De esa extraña mujer No ha sido un sueño Y estoy muy asustada No puede volver Y yo en mi pecho Sentí dolor El dolor De clavárseme algo en él Unos pinchazos Una punzada Lo sentí Fue algo real Algo que me despertó Y fue cuando la vi a ella Tengo miedo Algo llegó a consolarme La niñera al decirme Que había sido ella La que se había acercado A mi cama Tendiéndose después En ella a mi lado Debía estar dormida Para no reconocerla Pero esto Aunque lo confirmó El haya Tampoco me satisfizo Por mucho que intentaran Convencerme De lo contrario Aquella mujer Había estado Acostada a mi lado Me había despertado Al sentir Un fuerte dolor En el pecho Eso era real Laura ¿La vio a usted Alguien más? Sí Un anciano De sotana negra Entró en mi habitación Durante el transcurso Del día Acompañado por el haya Y el ama de llaves Charló un rato Con ellas Después se dirigió A mí Muy afectuosamente Tenía una expresión Dulce Agradable Me dijo Juntándome las manos Y ahora pequeña Vamos a rezar ¿De acuerdo? ¿Y qué tengo que rezar? Repite conmigo Señor Escuchad estas plegarias En nuestro nombre Por el amor de Cristo Señor Escuchad estas plegarias En nuestro nombre Por el amor de Cristo Todos tenían miedo De lo contrario ¿Por qué rezar? Durante años La niñera Aquellas plegarias Me las hizo repetir A diario Recuerdo perfectamente El rostro pensativo De aquel anciano De cabellos blancos Con su sotana negra De pie En la habitación En el piso alto Del castillo Rodeado de muebles Que tenían Más de 300 años Por una celosía Se filtraba Algo de luz El ambiente Era sombrío Después De rodillas Y con él Las mujeres Rezó en alto Con voz sincera Y temblorosa Durante un espacio De tiempo Que a mí me pareció Muy largo La verdad es que Diga, diga He olvidado Toda mi vida anterior Al suceso Que le acabo de contar También Alguna etapa Posterior de mi vida Me resulta oscura Muy oscura Por el contrario Las escenas Que acabo de describir Permanecen vivas En mi memoria Son como imágenes Imágenes aisladas De fantasmagoría Surgida de lo negro De más allá De las sombras Laura Me ha hablado De un pueblo Abandonado En ruinas Y que hay una leyenda Que explica la razón Por la que de él Se fueron sus habitantes Pero Aún no me ha contado Esa leyenda También Me ha hablado De una familia Ya extinguida La familia De los Carsten El castillo Que posían Igualmente Están ruinas Como el pueblo Sobre el que salzaba Y en la iglesia Las tumbas De los Carsten Olvidadas ¿Quiénes eran Los Carsten? Y la dama Que se le apareció Llegó A saber Quién era Sé que son Muchas preguntas Pero Queremos Saberlo todo Y lo sabrán Como sabrán De otros Terribles sucesos En nuestra próxima cita Laura Nos contará Otro extraño hecho Algo que nos hundirá Más Un poco más En el horror Porque La historia De Carmila Es Espantosa Una historia Para osados Como lo son Todos ustedes Los del club Historias Todos Ustedes y nosotros Nos enfrentaremos A una Abominable criatura Es bella Muy hermosa Delicada Hechizante Hechizante Pero También Monstruosa Se llama Carmila Recuerden Ténganlo presente Los vampiros Son De siempre Y para siempre Como Carmila Cierto que Esta historia Tendrá su final El final Que le puso Joseph Seridan Lefanu Pero Con los vampiros Nunca se sabe En cualquier momento Al menor descuido Vuelven Con los vampiros Estén siempre alerta Y alerta Deben estar Con Carmila Una vampira Una de las más Espantosas Vampiras Que puedan existir Su historia Nos Sobrecogerá No se la pierda Para seguir Pasándoselo De miedo Con miedo Han escuchado Ustedes Dentro de la serie Historias Carmila Primera parte Este capítulo Ha sido interpretado Por Juan José Plans Roberto Cruz José Antonio Ramírez Luis Alonso Carrasco Pepa Terrón Y Natalia García Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Armando Muritedo Y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!